¡Qué pasa, manes! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la primera final de Foot Draft en este FIFA 18! ¿Por qué, Lopi? ¿Por qué tardaste tanto en traernos una final de Foot Draft? Lo primero, no jugué mucho a Foot Draft. Lo segundo, los que jugué no llegué a ninguna final y por eso no la grabé. Así de fácil, manes. ¿Qué quieres que te diga, Crack de Cracks? Si no llego, ¿cómo te la voy a grabar, hermano? Pero la espera ha merecido la pena porque os traigo un equipazo, Papu, con dos iconos. Bueno, una auténtica pasada, aunque no grabé como hacía el equipo porque pensaba que lo estaba grabando, pero en verdad no lo estaba grabando o tal vez lo estuviese grabando y no sé qué hice del archivo. Con lo cual, vamos a darlo por eliminado y vamos a centrarnos en analizar lo que salió. Antes de que nos metamos en materia, un buen like y una suscripción si queréis más finales de Foot Draft y así me esforzaré más. Lo haré todo por el equipo, lo haré todo por vosotros y lo haré todo por no ser un auténtico manco. También podéis dejarme abajo si os salió algo guay a vosotros en Foot Drafts esta temporada pues me lo ponéis a ver si así me motivo, ¿vale? Y vamos a ver la plantilla, Cracks. ¡Sí! Esta es la plantilla, chavales, y vamos a empezar por la portería donde tenemos a Salvatores Chiringu. Salvatores Chiringu, que ojito con los datos que lleva, con los números que lleva porque para bastante bien. Tenemos, continuación, Licksteiner, lateral derecho de la Juve. Bueno, cumple, cumple, guay. Tenemos a Benatia Hero, It's a Hero Man. Muy buen, central, funciona bastante guay. Acompañándolo tenemos a Radu, ¿vale? Radu lateral izquierdo de central, porque sí, porque me apetecía y me gusta. Y un saludo a Radu, que es mucho que no hablo con él. Radu, Crack de Cracks, un gato. Lateral izquierdo, icono. Roberto Carlos, 91 de media. 92 de ritmo, 86 de físico, 86 de defensa, 83 de tiro. Bueno, bueno, bueno. Una locura esto, ¿eh? 93 de aceleración, 91 de velocidad, 97 de potencia de tiro, 97 de precisión de falta, 91 de anticipación, 94 de resistencia. Increíble. El perfil de icono, ahí lo podéis ver. Bueno, brutalísimo, ¿eh? Increíble, Roberto Carlos. Continuamos por Nainggolan. Nainggolan de 87, que, ojito, 80 de ritmo, 84 de regate, 82 de tiro, 82 de defensa, 80 de paso, 84 de físico. Todo over 80. Muy fresco. Seguimos por el otro medio centro de la 4-3-3, que es Totiu Isco. Isco Alarcón, que aunque sea MCO, pues lo ponemos de medio centro. Ya veis, 87 de media, va fresquísimo, acompañándole Asensio, 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 Magic Asensio, 84 de media, pero funciona muy bien ahí. Extremo derecha, Kylian Mbappé de la Champions, 93 de ritmo, 85 de tiro, 89 de regate. Atentos, porque funciona muy bien, salvo la precisión de falta que tampoco nos interesa. Lo demás de ataque va muy fresco. Continuamos por el Piponazo, Inzaghi, icono, ¿vale? Iconazo, Piponazo, Inzaghi. 87 de media, pero tiene 81 de ritmo, 88 de tiro, 82 de regate y killer, ¿vale? No tiene skills, no tiene pierna mala, así a destacar. Pero por lo demás va muy bien. Y seguimos por Neymar, One to Watch, 93 de media, 5 de pierna mala, 5 de filigranas. Bueno, 95 de aceleración, 90 de velocidad, ¿qué queréis que os diga yo de Neymar? A parte de todo esto, en el banquillo tenemos pues a Paulito Dybala, ¿vale? Bueno, tenemos en los reservas estos que no los pongo. Tenemos a Paulito Dybala, 88, tenemos a Coutinho, 87, el Gato Messier Benzema, 87, Payet, el Papu Gómez, Sterling y Gabriel Jesus. Luego tenemos por aquí a Pichu Cuellar, por ejemplo, a Keita y demás jugadores bastante dulces. Pues de entrenador tenemos a un italiano para que nos pille la química, aunque nos quedamos en 99. Y ahora, tras esto, os voy a buscar rival. Y va a empezar todos los lloros en HD 4K, porque van a venir lloros, van a venir lloros. Me estoy viendo ya los lloros, llegando ya, llegando. Tenemos rival, chicos. Veamos quién es, veamos qué nos trae. Madre mía, Messi por ahí, De Bruyne. Dios, Yasin bajo palos, Mercado, Nacho, Carvajal, Cristiano, Casemiro, Coque. Equipo bastante top, eh. Bastante top. La verdad que lleva un equipo bastante, bastante top. Pero vamos a confiar en nuestro Piponazzo Insagi. Vamos a confiar en nuestro Gouvertu Carlos, Neymar, Mbappé y demás. Vamos adelante y adelante, hay que ganar este partido como sea. Sacamos nosotros. 3, 2, 1. Empieza la acción. La mueve Piponazzo Insagi. Mamma mía. Kylian, Mbappé la mueve. Vamos, 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 vamos. Vamos, Asensio. Bien, mágico. Bien. Bien. Más adelante, eso es. Prueba, Sisko. Oh, por favor, que paradón de Yasin. Y empieza el lag. Empiecen los tirones. Ta, 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 ta. No me la lies, por favor. No me hagas tironcinos. No me hagas pijadines. No me la lies. Paradón de Lev. De hecho, pero megaparadón. Megaparadón, eh. Muy buena parada de Lev Yasin. Vamos allá. Vamos abajo, eso es fuerte. Balón, 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 balón. Banda. Pide cambio Pablito 8. Cuidado con Fertu, cuidado. Eh, eh, venga, 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 venga. No puede entrar nunca, no puede entrar nunca, por favor. Otra pausa de Pablito 8. Madre mía, Pablito. ¿Cómo te gusta tocar el pausito, Pablito? Pablito, Pablito 8, hermano. Bien, Robertín, ahí, eso es. Y ahora para adentro, como un misil. Como un misil, Roberto. Como un... Eso era falta, eh. Eh, no, no, no era la falta apesilado precisamente, árbitro. Era, era para el otro. Pero bueno, crack, lo importante ya que pitas es falta. Venga, Isco, con calma, por dentro, pum. Uy, el cañín del Pipo. ¡Ascenció! ¡Oh, por Dios! ¿Para dónde ya ha sido otra vez? Pero bueno, joder. Vamos, vamos, hombre, venga. Venga ya, que la reventó, pero de caño y todo, eh. ¿Cómo la pegó? Bueno, fue un poco centrada, pero bueno. Vamos a buscar a Ney, va. Vamos, Ney. Enroscas, Ney. ¡Uy, qué dulce! ¡Uy, qué dulce! Venatia, por Dios. Venatia. Venatia, que la tuviste en el 23, hermano. Bien. ¡Uy, el Pipo! ¡Ay, mi madre, el Pipo! ¡Ay, mi madre, el Pipo! ¡El Pipo! Pero venga ya. Pero venga ya, hombre. Venga ya, Isco. Venga, tira para casa, hombre. Tira para casa. Tira para casa. Tira para casa, hermano. Venga, hombre. Venga. Venga ya, hombre. Mira qué jugadón con el Pipo. Por Dios. Es el momento de que le partas el pecto a un defensa, si haz falta. Es el momento de que la revientes, Roberto. Vamos, Roberto. Vamos, Roberto. Cuando quieres pites, lleves 5 minutos en el 91. En el minuto 45, perdón. 5 minutos de añadido. O sea, añadió 3, pero ya lleva entre 5 y 8. Lleva otra pausa de todo tipo, Pablito. Pablito, clavón, clavito. Pablito, clavón, clavito. Eres muy balas. Correcto. Eres muy balas, sí. Lesión de Mertens, me dice ahí. Bueno, está bien. Venga ya, venga ya. Venga ya, que se me marca de cabeza ahí en el 48. No, en el 48 no, en el 53, que estaríamos ya, aprox. Descanso, hermano. Descanso. Vamos a por la segunda parte, anda. Vamos a por la segunda parte, Pablito. Eid. ¿Vas a sacar o no vas a sacar, hermano? No creo que vayas a sacar. No vas a esperar a que acabe el partido. Empate. ¿O qué estás haciendo, Pablito? Hijo mío, qué chapas eres, por favor. Qué chapas eres, hermano. Eres muy chapas, tío. Eres muy chapas. Sacó, 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 sacó. Ojo, eh, que sacó. Me cago en la puta, hermano. Me cago en la puta. Hostia, tú, Casemiro picándosela. Casemiro picándosela. No, no. No, tío, no, tío. No, tío, no, tío. No, tío, no, tío. Si estaba tapando 700 pases ahí de la muerte. Madre mía, tronco. Madre mía, tronco. Estaba con el 2 intentando taparlo todo. Mira. Si salió más daño. Se salió para atrás y por todo igual. Hala, venga, nos pinta la cara. Nos pinta la cara, manes. Venga, alegría y alboroto. Y mis cojones de moto. Pon pausa, Pablito. Pon pausa ahí. Bueno, pues nada, toca remontar para variar. Me llega un coju que me tira una vez un pase de la muerte. Y ya está. Y listo, va listo. Vamos, listo. Claro que sí, Yasin. Claro que sí, Yasin. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no vas a parar tú algo? Todo. Sí. Claro. Vamos, Neymar. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Eso que fue penalti, tío. Por favor, se hizo ir a la cama. Puta que te parió. Te arranco la pierna. Va encima saliéndome con el portero, chaval. Ni que fueses tú. Ni que supieses jugar al FIFA, hermano. Es que ni que supiera jugar al FIFA el power. Puta madre. Na acá. Venga, anda. Venga, venga, venga. Es que qué cojo eres, hijo. Es que eres cojísimo. Hachazo tras hachazo. Vamos, Pipo. Vamos, Pipo. Estás fuera de tu área. Sí, ya lo sé. Ojo, ojo. Vamos, joder. Para esa también, Yasin, amigo. Para esa también. Revuélvela. No me dejó ni revuélvela. ¿Qué cambio me ofreces? Mbappé por Coutinho. No lo sé, Rick. Parece falso. Joder, machos. Qué madre mía, tío. Tuve que meter de centro a lo triste. Joder. Y pita ahora. Y ahora pita el descanso. Próroga. Próroga contra este horrible. En serio. Próroga contra este horrible. Es que no me lo puedo creer. Es que no me lo puedo puto creer, tío. No me lo puedo puto creer. Dices tú. No, es que te dio un tiro al palo. No, tío. Mira, 9-2 me dice ahí. ¿Qué 9 tiros me hizo a mis tichos? Joder. Cambios, va. Vamos a meter a Dybala por Asensio. Y vamos a quitar a Isco por Payet. ¿Vale? Metemos ahí a Payet, a que mueva el equipo un poco. Bueno, vamos a meter a Kouti. Vamos a meter a Kouti ahí. Vamos a meter a Kouti. Mantenemos a Neymar en Sagi y en Mbappé. Corto o se... Es que me cojo un... ¿Qué haces? Ay, que me volvió a hacer el lado del pasecito. Ahí lo tienes. Jódelo. Jódelo, ¿viste? Jódelo. Jódelo. Pasecito o el remate de Cristiano Ronaldo in the house. Pues nada. Nada. Ofensiva y a funcionar. A ver qué tal la golpeas, hermano. Vamos allá. ¡Pua, chaval! Pero bueno. Es que lo que me jode yo, que yo horrible, tío. El pavo es que lleve malísimo, joder. Es que lleve malísimo, tío. Es que si no fuese por el par, es que me... Otra vez el pasecito, tío. Es que qué asco de asco, joder. Qué puto asco de pavo, tío. Qué puto asco de pavo. Es que voy a perder contra este asqueroso, tío. En serio. Claro que sí. Claro. Haz un paradón, Yasin, joder. Haz un paradón, hombre. Haz un paradón. Haz tú, hombre. Última parte de la prórroga. Segunda parte de la prórroga. Último empujón. Minuto el Papu Gómez por Neymar. Y que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Vamos. ¡Claro! ¡Homba! ¡Eh! Qué bien, joder. Venga, hombre. Cómeme todos los cojones, chaval. Vete a tomar por culo, hombre. Vete a tomar por culo. Esto tiene que estar de coña, tío. Este juego. En serio. Esto tiene que ser una puta, bro. Vete a la cámara. Ah, sí. Tengo la delante. Eso, Yeya. Sí, no es que no dejes pasar un hombre. No dejes pasar una hostia. Joder. Inzaghi a puerta, hombre. A puerta. Por Dios. ¿Qué más da? Tú tienes a puerta que te la pare y ya está. Pero por lo menos va a puerta. Vaya impotencia, chaval. Es que he exagerado, eh. Penalti. Penalti de Carvajal. ¿Qué más da si yo os fallo con los penaltis? Es que no meto un penalti. No meto un puto penalti. Ni uno meto. Ni uno. No sé ni quién lo va a tirar. Inzaghi. Venga. Ahí va. Venga, ahí. Coge el balón. Su normal. Y se la revuelve. Y se la revuelve. Se la revuelve, eh. Dice, ¿para qué voy a coger el balón? Me la revuelvo. Vamos a forzar un disparo. A ver si la... Y la falla rápido. Claro que sí, joder. ¿Para qué va a ser un balón de cabeza? ¿Pero qué haces, joder? Despejare esto. Se acabó. Se acabó. Vaya impotencia de partido. Es que vaya puta mierda, tío. Es que vaya bazofia. Vaya bazofia. Es que el pavo que me tiró tres veces a puerta. Cuatro. Cuatro con el primer palo. Vaya mierda, tío. En serio. Vaya mierda. Parada. Sirigu, según esto, cuatro. Y así, nueve. Según esto, eh. Que vamos. Es que vaya puta mierda, tío. Dieciséis tiros me dice que hizo el pavo. Pero ¿de dónde te saques tú que hiciste dieciséis tiros? Hijo mío. Del amor de Dios. ¿De qué estadísticas lo saques tú, tío? Bueno, nada. Pues nada. Perdimos la final de Fudra. La primera que llego. La primera que pierdo. Ya veis que fue cinco, dos. Seis, cinco. Que si partido era lo mismo. Todo lo que tiraba el fulano era gol. Tuve que meter y seis goles. Tres, uno. Ese fue en prórroga. Y ahora dos, tres. En prórroga a mamar. Vamos a ver qué nos da por quedar en la tal. Sobre de jugadores oro. Sobre de jugadores oro premium. Vamos a ver. Que nos toca. Si nos sale un icono ahora, me vale. Me vale, vale. Aquí sale un jugador único. Madre mía. Qué sobrazo increíble. Impresionante. Algo catastrófico. Madre mía. Ugo, chaval. Ni camina, ni panela, ni haz de nada. Si es que... Qué pena, tío. Ahí lo tienes. Maximovic. 79 de media. ¿Sufrir un Fudraff para un 79 de media? Claro que sí, crack. ¿Cómo no? Ahí lo tienes. Con toda la chatarra. Con seis sao. Y ahora vamos a por el sobrazo en HD. 12 jugadores. Al menos 10 de ellos oro. Con tres únicos. Pido un sobre de 25k, este, ¿no? Yo de 25, ¿no? Me parece. No lo sé. Bueno. Ahí va. Impresionante. 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 Impresionante la inversión. El profit. Todo increíble. Todo increíble. 15.000 de un Fudraff. Llegaron a final para que te dé esta bazofia de sobres. Marega. Valeri. En Recholac. Gasta un único en un plata. Claro que sí. Si es que estoy en lo mejor. Lleva a Dios. ¿Cómo la gente no va a querer jugar Fudraffs, hombre? ¿Cómo la gente no va a querer jugar Fudraffs? Lo dicho. Hasta aquí el vídeo. Hasta aquí la finalísima de finales. Si queréis más. Con esta alegría. Este alboroto que acabo yo. Una alegría por dentro. Unes ganes de seguir jugando a la Play. De la Virgen. Pues partid el buen like. Suscribíos si no lo estáis. Activad la campana para que os avise de cuando haga directos. Totiu YouTube. Aquí si sale de las narices. Lo mismo si no. Aparece Yasin y te la para. Y nos vemos en próximos vídeos. Crux. Un brazo. Chao. Pablito, clavón, clavito, Pablito, clavón, clavito, madre mía, Pablito, amigo, vaya chapas que eres. No sé si alguna vez verás este vídeo, pero vaya chapas que eres, hermano.